Te ves cada día más hermosa y esplendorosa, llena de amor Con tu traje luces muy preciosa, con linda rosa como una flor Hoy que estás de cumpleaños, quiero cantarte, dedicarte y ofrendarte con mi voz Sinceras felicitaciones y mil canciones cantaré para alagarte Con todo el sentimiento voy a darte las bellas notas de mi canción Una melodía celestial que ya llegue al corazón Que te llene de emoción y complazca tu ilusión porque eres especial Te ves cada día más hermosa y esplendorosa, llena de amor Con tu traje luces muy preciosa, con linda rosa como una flor Hoy que estás de cumpleaños, quiero cantarte, dedicarte y ofrendarte con mi voz Sinceras felicitaciones y mil canciones cantaré para alagarte Con todo el sentimiento voy a darte las bellas notas de mi canción Una melodía celestial que ya llegue al corazón Que te llene de emoción y complazca tu ilusión porque eres especial Que te llene de emoción y complazca tu ilusión porque eres especial Es Magic Sound Display, el verdadero show Fue una mañana de un día soleado Fue al despertar que la encontré a mi lado Sus cuerdas de plata y un lazo encarnado El mejor regalo que yo había soñado No pude saber de dónde había llegado Cuántas historias había encontrado Entre sus finas cuerdas de plata Hoy la luz de luna en su cuerpo de diosa Causa un reflejo en forma misteriosa Que yo quisiera poder adivinar Tal vez fue una guitarra de medianoche Y aquella que acompaña a la serenata Quizás entre sus cuerdas Cuántos amores Sonieron para siempre sus corazones Fue una mañana de un día soleado Fue al despertar que la encontré a mi lado No pude saber de dónde había llegado Cuántas historias Cuántas historias había encontrado Cuántas historias Cuántas historias Cuántas historias Es españolas Hoy canto por ti Por ti Por tu casa Por lo que esperas Merengue Magic Song Explore lo mejor Magic Song Explore lo mejor ¿Por qué? ¿Por qué? No me dejas No me dejas Yo sé por qué Será Que a ti te gusta el Menecumbe Ay, ¿por qué? No me dejas Yo sé por qué Será Que a ti te gusta el Menecumbe Me dices Me dices que es sabroso Y yo no sé por qué Será el Menecumbe Que yo soy sabroso Tú me dices Negrito lindo Te lo ruego No me abandono Si me dejas No se care Si te gusta el Menecumbe Tú me dices Negrito lindo Te lo ruego No me abandono Si me dejas No se care Si te gusta el Menecumbe Te vas Y yo sé que vas a volver ¿Por qué? ¿Por qué? A ti te gusta el Menecumbe Ahí te vas Y yo sé que vas a volver ¿Por qué? A ti te gusta el Menecumbe Me dices que es sabroso Y yo no sé por qué Será el Menecumbe Que yo soy sabroso Tú me dices Negrito lindo Te lo ruego No me abandono Si me dejas No se care Si te gusta el Menecumbe Menecumbe Display Ay te agregito ballero Que camina en la arena Va buscando la nena Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas La gente de la mejor música Es Magic Sound Display El verdadero show Excelencia en música Magic Sound Display A ver, con las palmas al ritmo, todo el mundo con las palmas, venga, boom Excelencia en música Que suene el sabor de los saxofones ahora, viene el rejejo No tengas pena, agárrala por la mano a la pareja Agárrala, agárrala, agárrala Eso, brincadito para atrás Como los cangrejitos en la playa Venga, malo Eso, viene esa trompeta estilo mariachi De nuevo, a ver, chiflando, chiflando, a ver De nuevo esos saxofones, de nuevo esos saxofones Que el sabor de suena A ver, con el tacón, con el tacón en el piso Con el tacón en el piso, a ver La música que nunca pasará de moda Tú los bailaste Y aquí los tienes de nuevo Por ti, por tu casa, por lo que esperas Fuera Satanás Yo digo lo que veo Señora, él tiene otra Que le está prendiendo vela Para que le olvide a usted Y la quiera mucho a ella Pero ya no se preocupe Voy a hacerle una receta Para que le haga un trabajo Y verá como se aquieta Coja un cabo de tabaco Que haya botado un borracho Tenemos agua ya Y media tercia de ron Un rabo de gato prieto Y ligue ese bastimento Con su nombre y apellido Entiérrelo en un rincón Y cuando él vaya a salir Muévalo con un palito Y verá como regresa Manso como un corderito Porque yo Se lo tranquilizo Aunque venga del más allá Lo pongo para arriba Lo pongo para abajo Lo pongo de lado Lo dejo enredado Cabeza para arriba Cabeza para abajo Lo pongo de lado Lo dejo amarrado Y si está con la otra Lo saco de ahí Porque el hijo le va Se lo saca de allá Y si está con la otra Lo saco de ahí Un señor de Margarita Llamado Ñero Baruta Se presentó donde el grupo Para hacerle una consulta Perdone usted la molestia Que a preguntarle yo vengo Que debo hacer señor brujo Con el problema que tengo Soy padre de cinco hijos Y muchas obligaciones Pero señor no me olvido Que ahí vienen las elecciones Dígame usted señor brujo Por quien yo debo votar Pa' cumplir con mis deberes De ciudadano ejemplar Uno dicen que es de oriente Otro dicen que es central Y yo me encuentro metido En un gran berenjenal Dígame usted por favor El nombre y el apellido Si son gordos Si son flacos O si son bien parecidos Para empezar la consulta Por tu labaraja Si por ti Por tu casa Por lo que espera Sobre las olas Un barco va Sobre las olas Un barco va Y va y se 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 va Como la gente De mi ciudad Como la gente De mi ciudad 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 Muy contento Yo me siento En la mañana al despertar Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Como te va Hola que tal Como te va Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento yo me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Hola que tal Como te va Como como te va Hola que tal Me dijo la morena Como te va Allá en Cartagena Y de nuevo Voy a tener un mundo a la medida Donde tú y yo Y empeño La tierra del fuego La tierra del fuego será mi magia Por las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Cantaré el cielo azul brillante Y cantaremos Y en nuestra isla Y en nuestra isla parados Y cantaremos Y en nuestra isla parados Y en nuestra isla parados Excelencia en Música Magic Sound, Peace Play No existirán complejos ni malicieros Será tu paraíso verdadero Yo vestiré tu cuerpo con caricias Y adornaré con orquillas tu pelo Bajo el ardiente sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y risueño Y sin otras tareas y ocupaciones Bailaremos por el confe y el peño La tierra del fuego será mi maga Por las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Daré el cielo azul brillante Y cantaremos En nuestra isla parada Y gozaremos En nuestra isla parada Y cantaremos En nuestra isla parada Bailaremos En nuestra isla parada ¡Ay, bienvenido! ¡Ay, bienvenido! Al son de mis palmeras ¡Viene, suena, suena! ¡Y esa va! ¡Y otra vez! ¡En el colorito! Ey, 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 ya En nuestra isla parados ¡Ey, ey, ey, ya En nuestra isla parados ¡Ey, ey, ey, ya! En nuestra isla parados ¡Ey, ey, ey, ya! En nuestra isla parados Es Monkey Sound Display El verdadero show En eso el toro arena, hay grito de peri en Cali, torero en el redondel, ay que torero Se van los banderilleros, se miran toro y torero, se enfrentan en feralib, bravo torero Este torea de frente, le gusta cargar la suerte, no le tiene miedo el toro, bravo torero Señores, no es andaluz, perdonen no es sevillano, que pena no es de Madrid, es colombiano De la plaza a la caseta, se siente la fiesta brava, de toros, música y rumba, migal y zumba Las mujeres se encalanan, cantan y bailan con ganas, se escucha un grito de olé, ay que iré en Cali Hay sangre en la arena y no es del torero, ay que torero Mi gente de Cali está que zumba, de feria y rumba Torero valiente, torea de frente, ay que torero Las mujeres lindas pasan por la quinta, de feria y rumba El toro es trabío y de casta valiente, ay que torero Mi gente de Cali rumbea de frente, de feria y rumba Los hombres de Cali si son caballeros, gente decente Ofrecen la silla a las damas primero, son caballeros Si usted va, Juanchito, baila suavecito De feria y rumba, merece rabo, rabo y oreja Ay que torero Mi gente en Colombia si toma guatiente Porque es valiente ¡Torero! ¡Olé! ¡Torero! ¡Olé! ¡Torero! ¡Olé! Amigas y amigos, desde ahora ¡Torero! ¡Con toda la música! Magic Sound Display Ya no veo el sol en las manadas como ayer Y tu corazón es un alejado Ya no veo rosas florecer en el martín Hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó mi amor, ¿por qué se terminó? Revuelto tantas dichas compartidas Dime qué pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edé que parecía su final Será que no lo cree, las cosas que le la vas a tener Yo siento que muy temprano Nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime qué pasó Dime qué pasó Dime qué pasó Dime ¿Y qué te hice yo? Ya no veo el sol en las manadas como ayer Y tu corazón Y tu corazón es un alejado Ya no veo rosas florecer en el martín Hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó mi amor, ¿por qué se terminó? Recuerdo tantas dichas compartidas Dime qué pasó Dime qué pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edé que parecía su final Será que no lo cree, las cosas que le la vas a tener Yo siento que muy temprano Nuestro amor se va muriendo Nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime qué pasó Dime qué pasó Dime qué pasó Dime qué pasó Dime ¿Qué te hice yo? Magic Sound Display Con toda la música De Valencia a nivel nacional Dime lo que te pasó Ya no veo el sol en las manadas Dime lo que te pasó Muy pronto todo se derrumbó Dime lo que te pasó Ay, dime qué pasó Dime qué pasó Dime qué pasó Dime lo que te pasó Tiqui, tiqui, tiqui Mi corazón Explodó Magic Sound Display Te desea feliz cumpleaños A partir de este momento Se baila y se goza El ritmo de la música Más alegre de Latinoamérica El merengue Magic Sound Display Que bello es contigo amanecer Sentir que tú me quieres solo a mí El despertar El despertar Da tanta emoción Más feliz Más feliz La dulzura que se escapa Tu boca tan ardiente Que quieres más amor Del que te doy Tiene todo lo que quieras Mientras que el amor se muera Porque siempre yo estaré Muy junto a ti Pasarán más de mil años Mientras así desengaños Y por siempre tendré un bello Tomarse Sí, nene Como viento en el desierto A mi corazón entraste Y sin pérdida de tiempo Toda mi alma conquistaste Llegaste precisamente Cuando lo necesitaba Y mi corazón sembraste Del amor que no encontraba Hoy nada siento si no estás Si conmigo no vas Todo es oscuridad Y conociendo la verdad La primavera y paz Todo es felicidad Tú me has dado la felicidad Noche de eternidad Con tus caricias ya No necesito más Tú me has dado la felicidad Noche de eternidad Con tus caricias ya No necesito más Tú me das la vida Siempre una sonrisa Y cuando despierto Me colmas de besos Tú me das la vida Tú me das la vida Siempre una sonrisa Y cuando despierto Me colmas de besos Tú me has dado la felicidad Noche de eternidad Con tus caricias ya No necesito más Tú me has dado la felicidad Noche de eternidad Noche de eternidad Con tus caricias ya No necesito más Yo conjugo el verbo Amo entre tus brazos Si no estoy contigo De amor soy mendigo Yo conjugo el verbo Amo entre tus brazos Si no estoy contigo De amor soy mendigo Tú me has dado la felicidad Noche de eternidad Con tus caricias ya No necesito más Tú me has dado la felicidad Noche de eternidad Con tus caricias ya No necesito más ¡Hey! Este verengue está buenísimo Nuestro amor duró Cuatro estaciones 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 Cuando te conocí fue como primavera Yo te entregaba toda mi vida por entera Y así llegó el verano y con la pasión Con fuego nos quemamos con el fuego de amor Cuando te conocí fue como primavera Yo te entregaba toda mi vida por entera Y así llegó el verano y con la pasión Con fuego nos quemamos con el fuego de amor Nuestro amor duró cuatro estaciones 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 Pero sin darnos cuenta el otoño llegaba Cayeron bocas secas, todos se desahogaban Y un tono blanquecino de frío nos cubrió La nieve de mi miedo, todo lo congeló Tú los bailaste y aquí los tienes de nuevo La música que nunca pasará de moda Magic Sound Display ¡Qué bonito! ¡Ay, papá chongo! Hey, este merengue está buenísimo La gente de la mejor música es Magic Sound Display El verdadero show ¿Cuántas veces escuché? No puede ser Pero en tus ojos podía ver Que algo sentías No puedes tú ni imaginar Lo que sufrí Para poderte conquistar Y así sentir lo que somos ahora Poder reír Poder vivir Mañana Tenerte aquí Cerca de mí Y a cada momento Sentirte mi ser Nuestro amor será Tintio como el cielo azul Nuestro amor será Como un manantial de luz Nuestro amor será Magic Sound Display Con su buena música Excelencia en música En las horas De amor eterno Tú cuando hablo Tú cuando sueño En la lluvia Gotas de cielo Tú en la orilla De mi silencio Tú Mientras más lo pienso Tú Llenaste mi tiempo Tú La razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú Mil poemas Tienes tú Tienes tú Todo mi recuerdo Tú Me sumernes con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú Lo que más extraño Tú Mi mejor regalo Tú 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 en las noches Tú en las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú Tú mi ternura Mi compañero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú Mi canción desnuda Tú Me anhelo mi furia Tú La razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú Tú Todo lo que callo Tú Mi abecedario Tú Me sumergues con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo sentir? Tú Lo que más extraño Tú Mi mejor regalo Tú En las horas De amor eterno Tú Cuando hablo Tú Cuando sueño Tú Tú En las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú En la lluvia Cortaste cielo Tú Tú En la orilla De mi silencio Tú Mi ternura Mi compañero Tú Lo que busco Lo que más quiero Tú 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 Tienes de nuevo Tú 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 Lauren Tú Tú ¿Para qué algo de qué es lo que? Tú Tú Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada la quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose una sala sin ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo sus ojos y me enfrento al mar Los espejos de agua se han cerrado a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo tratar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Ser solo suyo, ser solo suyo Ser solo suyo, la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida Cada herida, cada ser Conoces bien cada guerra De la vida y del amor también Tuya La música que nunca pasará de moda Pregúntale a la noche Si has visto alguna vez Dos pieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Y yo tu mujer Donde quieras que seas amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer 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 Ay tú lo quieras Y yo tu mujer No hay muerte Y yo tu mujer He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto a los lugares He vuelto a los lugares Y yo tu mujer Y al pequeño café Que no fue destino Que no fue destino de Del bolivar Y del café Del albordón De la encontré No puedo olvidar El día que Sentada en el parque Pero a veces Los niños jugando Te llevo en mi mente A ti Una fotografía Fue lo que me quedó Fue lo que me quedó De aquel bello romance Que aún no olvido yo Visito los lugares Donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto Tu rostro se perdió Los merengues Que fueron éxito Y todavía te hacen bailar Magic Sound Display Se fue Y me niego a creer Que se fue Y tú que viajas Y algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si lleva en su pelo El olor De lo que quise Que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puso yo Delirios Delirios Yo la abrace sin miedo Y me abrazo Y aún me escuece el fuego Que me temo Su brillo Ay, su brillo Tiene la edad Tiene la edad Del primer corazón Del rey de Arabia De las bodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí Y me reí sin saber llorar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abrace sin miedo Me abrazo Y aún me escuece el fuego Que me quemo Su brillo Su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas si algún día la ves Cuéntamelo Sí, cuéntamelo Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Magic sound In the play Mira, mira Mira que si me va a dejar morir Oye Excelencia hermosa Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abrace sin miedo Me abrazo Y aún me escuece el fuego Que me quemo Su brillo Su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas si algún día la ves Cuéntamelo 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 Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Música 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 Gracias por ver el video.